Este, integral de x cubo por logaritmo neperiano de 3x, diferencial de x. Está claro que es por parte, pero, a ver, u igual a x cubo, diferencial de v, logaritmo neperiano de 3x, no mola. ¿Por qué? Porque la integral de logaritmo neperiano tiene que hacer otra vez por parte. Voy a probar la otra manera. Logaritmo neperiano de 3x y x cubo. ¿No? ¿Ve tú? Sí, la más complicada de integrar. Lo que pasa es que aquí, estando acostumbrado, claro, tú dices, esto se te va a complicar. Pero ahora vamos a ver por qué no se complica. La derivada de esto sería 1 partido 3x por 3. ¿Vale? Y esto sería x cuarta partido 4. Y si ahora lo pones bonito, te queda u por v, menos la integral de v, diferencial de u. Y te queda una facilísima. Saco un cuarto fuera y me queda la integral de x cubo. ¿Qué? Fíjate qué cosita más linda me queda. Fasi, fasi. Fíjate tú qué cosita más linda me queda. Fíjate tú qué cosita más linda me queda. Fíjate tú qué cosita más linda me queda.